En la pista 1, Sonic, en sus marcas, preparado. En la pista 1, Sonic, en sus marcas, en sus marcas, en sus marcas. En la pista 1, Sonic, en sus marcas, en sus marcas. En la pista 1, Sonic, en sus marcas, en sus marcas. En la pista 1, Sonic, en sus marcas.